El tema del desabasto de gasolina en diferentes entidades del país, tales como Guanajuato, Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán, Estado de México, entre otras ha provocado pánico entre la sociedad, críticas al gobierno federal y hasta comentarios fatídicos. Sin embargo, algo que pocos han mencionado es el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo en 45% la importación de gasolina desde Estados Unidos. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, que cita datos de la empresa de análisis sobre transporte de energéticos Clipper Data, En los primeros 10 días de enero el gobierno de México importó 33% menos gasolina respecto a diciembre de 2018, y 45% menos respecto al promedio diario de enero del año pasado. Clipper Data informó que México importó en lo que va del presente año 254.000 barriles diarios desde la costa estadounidense en el Golfo de México. Foto, P-E-M-X-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante la primera semana de diciembre de 2018 se importaron 806.000 barriles de gasolina diarios, en la segunda fueron 547.000 y en la tercera 534.000. Para la última semana del año fueron 731.000 barriles diarios. Asimismo, el citado medio afirmó que una portavoz de petróleos mexicano, Pemex, le dijo que la desaceleración de las importaciones se debe a varios factores, entre ellos la época del año, pues argumentó que generalmente diciembre es el mes de mayor demanda de combustible, y que las importaciones de hidrocarburos generalmente disminuyen en enero. No obstante, cabe destacar que las importaciones de gasolina se han reducido un promedio de 8% durante los últimos cuatro años entre diciembre y enero. Con información de proceso y la neta noticias foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Foto P-E-M-E-X-T-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments